Y estamos de vuelta con otro video más para el canal Nuevamente regresamos con las reacciones Y hoy tenemos a Lluvia Arámbula Para quien no sepa quien es, déjame decirte que quizás si la conoce Pero quizás no por el nombre Digamos que es una muchacha que ha estado últimamente de boca en boca Compartiéndose mucho en las redes sociales A raíz de este video Pues bueno, tengo que decirles que en lo personal yo no la conocía Por el video que les acabo de poner me enteré aparte de que canta Que también requintea Y se me hizo interesante porque básicamente se está metiendo en el ruido de lo tumbado O por así decirlo Y normalmente los requintos de esas canciones son un poquito más complicados Así que vamos a ver con qué nos sorprende Empezamos con este video que se titula El Capitán Vamos a ver qué tal requintea Órale Pues qué les puedo decir con este primer video No es por hacer menos a las mujeres Pero es muy difícil encontrar una mujer que requintee Y aún más difícil que requintee bien Si bien hemos visto otras personas que requintean mejor Para mí por lo que acabo de ver Yo lo podría catalogar que está por encima de la media De las mujeres que requintean Como segundo video tenemos este Ahora sí lo van a acompañar La canción se llama Quiero Ser No lo he escuchado Pero vamos a ver cómo sale la interpretación La canción se llama Quiero Ser Pues qué les puedo decir gente un poco de lo mismo Los tiempos están bien Y hasta donde deja aparecer la cámara toca limpio Guache como tercer video tenemos por la H Obviamente no puedo poner la canción original Me hubiera gustado poder reaccionar la canción original Pero pues obviamente no se puede por temas de copyright Pero esperamos que en este pequeño fragmento Me encontré aquí en internet requinte Porque ni siquiera he escuchado el requinto Se los juro A ver Lástima que no encontré videos Donde se puede apreciar bien el audio Y donde toque por más tiempo Como que esos pequeños fragmentos Como que no dejan ver completamente Esta es la esencia de su forma de tocar Ah miren aquí encontré un recopilado de requinto Vamos a ver con los pone Y vamos a ver qué tal Es el drip Ay wey aquí me confunde Esa guitarra chicoteada con el requinto de ella Ah no no Las guitarras son bajo acústico de fondo Bueno que se atrae la cámara Se escuchó chila esa madre Con mucha limpieza en el inicio Esa requinta se me gustó la neta Blasca de lluvia Blasca de lluvia Blasca de lluvia Blasca de lluvia Y una tabla de la gente Me haces la casa y como una Fuera bajaneta Era requintista de otro artista Ok, show Hay que que sepa algo Me lo pone aquí abajo en los comentarios Voy a estar leyendo Ese requinto se escuchaba bien raro Nos ha distorsionado Qué pedo A ver, aquí stalkeamos su Instagram Y encontramos un video de dos minutos Vamos a ver qué tal Vamos a ver la interpretación Tanto como al requinto Y los arreglos que pueda meter Esperemos aquí si se rife con algo elegante Digo, no es como que no le haya hecho, ¿no? Pero vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, esta canción era Les juro nunca había escuchado el requinto O sea, la canción en sí No me había detenido a escucharla Además del mamebo O sea, solamente ese pequeño fragmentito Que todo el mundo estaba compartiendo Lo que estaba viendo Bueno, va a servir como una pequeña reacción, ¿no? Fuera de estudio Como que si le echaron ganilla a la canción, gente Y pues bueno, fueron todos los videos que encontré Sinceramente me hubiera gustado encontrar más requintos Con un poquito más de calidad también Pero pues bueno, yo creo que con esto alcanzamos a un veredicto Conredad ustedes en los comentarios Así que digan si les gustó como requintea Y ya fuera del mame Fuera de la canción que grabó Fuera de eso que no se lo entiende Aunque sinceramente yo sí no canso a captar muy bien lo que dice Si pongo la letra y la leo mientras la escucho Creo que sí podría Bueno, sí puedo Pero siguiendo a eso a un lado Sinceramente, yo en lo personal siento que sí requintea bien La pondría dentro de mi top de las tres mejores requintistas Mujeres, sin dudarlo Creo que sí trae buen rollo Pero pues bueno, eso ya se verá después Vamos a ver qué le depara el futuro Por lo pronto yo las estaré leyendo en los comentarios Nuevamente, díganme ustedes sinceramente qué piensan Y pues Sería todo Y pues bueno gente, ya saben lo de siempre Si me hubiera gustado, regálame un me gusta Que eso ayuda mucho a este video, a este canal Y sobre todo a mi emotivo Darles contenido así más seguido No se olviden que me sigan en mis redes sociales Como son Instagram, Twitch Y creo que nada más últimamente Y pues bueno ya saben que mi nombre es Raúl Y que nos estamos viendo hasta la Próxima Por cierto gente, no les había dicho Pero creo que les voy a subir un tutorial de Por la H Quizás mañana Digo ya que estamos en este rollo Por la calle del Por la calle del